Música Quiero besarte los labios debajo del cielo que vio mi dolor que escondió tu mirada en mi corazón Quiero verte bailando enfrente de mi todo bien feliz Quiero yo sentir que me abrazas otra vez que me envuelve tu aroma cariño y sencillez vuelve vuelve aquí mi amo este jardín se marchita sin ti hoy hoy la flor que se seca a punto de partir que 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 se se seca junto de partir que 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 que